Hola a todos. Bueno, estamos en Central Park hoy. Hemos venido a grabar un par de vídeos, pero nos ha resultado muy imposible ya que estamos sobre menos 12, menos 9 grados. Hace un frío es como una liga. Vamos a grabar dos covers en directo, pero realmente no se puede. No, saco las manos del bolsillo y en 30 segundos me quedan las manos congeladas y no puedo tocar apenas la guitarra. Así que nada, estamos paseando ahora por aquí. Iremos un poco más para abajo, para el centro. Gracias por ver el video. Mirad esto porque es increíble. Mira. Ahora ya estamos en la zona de Empire State. La verdad es que es alucinante. Miradlo. Es increíble. Es increíble la verdad. Ahora nos dirigimos a la Escuela de Arte Dramático de Nueva York. Pues para pedir un poquito de información, ver qué hay por allí de nuevo. Y nada. Es una mañana muy, 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 muy fría. Si veis que a lo raro es por el frío. Estamos a menos 9 grados ahora. Son las 2 del mediodía y hay esta temperatura. La temperatura es... El frío se está haciendo muy duro, la verdad. Pero bueno, no estoy contentos. Estamos caminando un montón hoy. Pero bueno, a ser persistentes y nada, no rendirse. Que no toca hacer eso. Es duro sobre todo por el frío. Porque te digan que no y todo eso siempre lo llevas. Así que hay que esforzarse, seguir adelante y no rendirse nunca ante nada. Al menos yo lo hago. No sé. Siempre a trabajar duro, como os he dicho. Y nada. Vamos a ver si encontramos la Escuela. Y a ver qué nos ponemos por ahí. Luego os digo. Bien, estamos comiendo otra vez. Porque hemos desayunado, hemos comido un bocadillo. Y ahora estamos comiendo, creo que son las 2 y media o las 3, aquí en Nueva York. Y nos da la sensación de que solo estamos comiendo todo el día. No tenemos nada más que comer. Supongo que es la historia del genlac y de que no estamos habituados a la zona. Aparte de que creo, también creo que lo he dicho antes, pienso que el frío también ayuda a consumir mucho más. No sé. Pues hemos ido ahora mismo en un restaurante en plan rollo comida rápida, pero algo más sana. Estamos comiendo yo una ensalada y arroz. Y algo de pollo. Mi hermano también arroz, pollo, ensalada y más. O brócoli, también. Nada. Hemos ido a la Escuela de Arte Dramático de América, que está aquí en Nueva York. Y nos han entregado un libro súper bien hecho. Ahora después de comerme lo voy a leer. A ver qué cuentan y qué es lo que ofrecen y al precio que ofrecen. Y si vale la pena, no vale la pena. No sé. Por mirosear un poquito también. Y es bastante raro porque pensaba que también me darían algo de información sobre qué locales son más frecuentes suelen ir los alumnos para poder actuar o hacer sus obras o cualquier cosa. Y no nos han facilitado ningún tipo de información. Nos han dicho que este tipo de información no se puede encontrar en la Escuela, que la Escuela solamente es un centro de enseñanza y ya está. Bueno, por maneras de pensar las que sean. Ahora sí, pues seguimos en la búsqueda de la parte más musical de Nueva York. Y nada, si vemos que no, pues mañana nos iremos a Brooklyn. Que por allí sí que hay un barrio lleno de artistas. Igual creo que podríamos encontrar varios bares por allí y tal. Y nada, todos los locales que representa que había apuntado o discográficas, pues o bien se han mudado de sitio o no existen. Así que bueno, pero sin perder la esperanza vamos a seguir trabajando duro. A seguir moviéndonos por Nueva York y a recargar filas que toca. Y lo he dicho, nunca hay que rendirse y cuando uno quiere algo hay que buscarlo, volverlo a buscar y si no se encuentra, pues cambiar la manera de buscarlo. Pero si uno tiene un sueño, un objetivo o algo que luchar por esta vida, vale la pena hacerlo hasta el final. Es decir, sea por una manera u otra. Yo no sé si será aquí en Nueva York, si será la próxima ciudad que visitemos, si será en España, no sé dónde será, pero tengo muy claro lo que estoy buscando y sé que tarde o temprano lo voy a conseguir. La muestra estará en los vídeos que voy colgando. Creo que cada vez van siendo algo mejores, no los vlogs, sino el tema de covers y todo. No sé. Siempre intentando demostrar... Siempre he intentado mostrarme a mí mismo que puedo hacerlo mejor y cada día y seguir luchando, por eso que quiero. Así que nada, con esto queda dicho todo. Y por la tarde haré un poquito más de vlog, pero ya sé que por la mañana no he grabado mucho y llevo dos vlogs, en plan que son casi de 20 minutos o incluso el primero creo que es un poco más, 19 minutos o algo así. Este quizás será un poquito más corto. Y nada, ahora sí, a comer que tengo mucha hambre. Hasta luego. Hola a todos. Ya estamos en el barrio de los estudiantes de aquí de Nueva York. Bueno, supongo que será este. Hemos bajado muchísimo para abajo, así que un segundo voy a comprar esto. A ver, llevamos todo un día entre menos 11, menos 9. Ahora estamos a menos 6, ya casi hace calor. Es increíble. Y ahora a las 7 de la tarde, faltan unas dos horas aproximadamente, vamos para un local que se llama Fat Cat, que se ve que es muy típico. Aquí es un local que hacen jam sessions y todo esto. A las 7 abren ya los conciertos y están casi hasta las 12 y media haciendo conciertos y tal. Vamos a ver qué tipo de gente hay por ahí, si hay músicos. Si no, el local tiene muy buenas críticas. Por ejemplo, ayer a la tienda de música que fuimos, pues conté el chico, el dependiente que me atendió para vender las baquetas, la sección de batería. Le estuve pidiendo consejo y tal, que el local me creía, bueno, me podía recomendar para hacer una SMS session y todo eso. Me dijo que era este más adecuado porque hacían... Y era este más adecuado porque se ve que hacían chances en los puestos de los días. Así que... Vamos a ver qué se cuece por allí. Estamos, bueno, ya lo habéis visto, retomando un poquito de energías. Hemos ido en el file state hoy. Hemos caminado muchísimo, incluso... Bueno, ya os lo he dicho un poquito antes, y os voy a hacer algo en un resumen. Hemos ido a varias discográficas, las cuales, pues, es obvio. Casi siempre te dicen que no, o que no puedes pasar. O, no sé, la primera era, digamos, una sección de la discográfica Warner, que es Wills by Drummond, que para bien conozca el grupo, por ejemplo, Dead Fun, que es de aquí de Nueva York, o... o Pan Amor, por ejemplo, que son de esa sección de la discográfica Warner. Y hemos ido a ver, pues, si nos podían abrir la puerta, ¿no? Ya de buenas y primeras en el edificio nos han dicho que... que necesitábamos a alguien de contacto dentro para poder entrar, obviamente. Así pues, vamos a intentar a ver si podemos conseguir a alguien de contacto durante estos días que estamos por aquí, por Nueva York. Y... vamos a seguir luchando para ver si podemos abrirnos un poquito de paso aquí. ¡Gracias! 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 Acabó la vela, se la linda, como se me hace la estrella Encuentro de pula, que no dio cantera, se quedó dormida Acabó la vela, y si yo papá voy a armar para la luna Y a mí me gusta cantar a la gente linda de Venezuela Encuentro de pula, que no dio cantera, se quedó dormida Acabó la vela, y si yo papá voy a armar para la luna Encuentro de pula, que no dio cantera, se quedó dormida Acabó la vela, que no dio cantera, llegando con sentimiento rota Encuentro de pula, que no dio cantera, se quedó dormida ¡Muchas gracias! Bueno, por hoy ya se acabó la sesión de conciertos Así que ya vamos para el hostel Estamos yendo en taxi, ya dado la casualidad de que... Bueno, estábamos pidiendo un taxi Y el mismo taxista que nos recogió en el aeropuerto nos saluda ahora Fue una locura, los conciertos de hoy Bueno, la primera banda, pues increíble Todos los músicos eran buenísimos Y después el segundo grupo eran todos latinos Que sinceramente he visto más música latina ya aquí que en Barcelona Pero bueno, seguramente es casualidad o algo así Lo único que he estado hablando luego con ellos Bueno, antes habéis visto el vídeo Os he estado hablando un rato con ellos Y lo sorprendente ha sido que todos se dedican plenamente y exclusivamente a la música La verdad es que no me lo imaginaba Tocando en ese tipo de, bueno, de bar o pub, de lo como quieras No me esperaba que los músicos que hubieran Pues fueran tan, no sé, tan profesionales Que se ganaran la vida Porque siempre en España, pues cuando he ido a ver un concierto Es decir, los músicos que estaban tocando eran como su hobby o algo así Y normalmente hay veces que no, también es cierto Pero estas, pues los percusionistas me lo han asegurado No, 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 es un plan Nosotros solamente nos dedicamos a eso Y ha sido en plan, los dos se han hecho a la vez Demos gracias a Dios, pero así es Buenas noches, muy buenas La verdad ha acabado muy bien el día Íbamos buscando durante todo el día la música en Nueva York La hemos encontrado Hemos sacado información también de qué barrios hay que visitar Qué barrios no, también, por ejemplo Y nada, seguramente pues mañana cogeremos el taxi directamente Para bajar hacia abajo O miraremos la manera de ir el metro Y luego pues, ya está Eso es todo por hoy Después ha sido un día muy duro, ya lo habéis visto Ha habido altibajos de desánimo De, pues, de casi rendirse Incluso de caminar muchísimo Y no ver, pues, una pizca de música en esta ciudad Pero bueno, quien la sigue la consigue Hemos pasado una buena noche La verdad es que hemos disfrutado muchísimo con los músicos Y lo que hemos podido hablar con ellos, pues, increíbles Por cierto, el primer grupo eran musicazos de la vida No sé, la pianista, saxofón, pues, todos Todos sí eran increíbles Lo que me ha marcado más Quien estaba la batería era una chica Que no es por raro Es decir, hay chicas que son batería Y que son increíblemente Bueno, impresionantes A nivel técnica y de cómo tocan Y lo que expresan al tocar Pues esta ha sido un plan ¡Wow! Una técnica muy nítida Muy limpio Todo Tenía el control de la baqueta Completamente Sabía el golpe que daba El golpe que no daba Es cierto que todos iban leyendo partituras Lo cual, bueno, es otra manera de ver la música No sé Yo tengo la manía de aprendérmelo todo Y a partir de aprendérmelo Pues sentirlo de una manera distinta A la cual pueda interpretarlo mejor Ellos tienen la suya No digo que sea ni mejor ni peor Cada uno tiene la suya Y la batería pues era realmente muy buena No sé Era Daba unos golpes como No sé Muy concisos Así que ha estado genial No sé Mañana más ¿Vale? Y nada Espero que el vídeo de hoy os haya gustado Os haya entretenido Hayáis disfrutado de los dos clips Que he introducido dentro Es un de los grupos Pues que esta noche hemos ido a ver Y si os ha gustado No olvidéis darle al like a este vídeo Porque siempre es muy bien recibido Es decir Se agradece muchísimo cada like que dais Y luego pues si no estáis suscritos al canal Ya estáis tratando Así que por aquí encontraréis el botoncito O si no aquí Arriba a la derecha O abajo en la descripción Y también recordad que Si queréis seguirme en más redes sociales Me encontraréis en Instagram Como Así que O aparece por aquí en un recuadrito O estará abajo en la descripción Nos vemos mañana Gracias